La mujer de 20 años de edad fue encontrada con signos de violencia en el pavimento próximo al cementerio del Distrito Municipal de Villatrina. La Dirección de Inteligencia, Crímenes y Delitos ya tiene tres ciudadanos detenidos para fines de investigación, mientras que Norberto Polanco, médico legista, detalla las condiciones en que fue encontrada Yuley Pérez Zarcedo. Hemos llamado por el 9-1-1 ante un supuesto homicidio en la ciudad de Villatrina, en el municipio, donde se encuentra una femenina de unos 20 años de edad con signos de entrangulamiento. La misma evidentemente ya entra en un proceso de investigación y va a ser dirigida al INACI para fines de necrosis. La identificación de ella, nombre, edad, promedio... Ley de Pérez Zarcedo, 20 años, presidente de Villatrina. Las condiciones, como fue trasladada, como vio al dirigente de movimiento Los Peregrinos, quien sugiere mejorar el método de transporte para evitar que niños y personas sensibles observen este tipo de acontecimientos. Salma, ve, como trasladaban a Santiago, a INACI, a la joven que fue asesinada en Villatrina, atrás de una camioneta, a cielo abierto. Yo me pregunto, en el trayecto que vaya esa camioneta a Santiago, ¿qué dirán los vehículos que vayan circulando con esa vía? Cuando vean que en esa camioneta atrás llevan un cadáver. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.